Buenos días, tardes, noches. Este va a ser un vídeo bastante más rápido de lo habitual, o por lo menos lo intentaré. Estoy trabajando últimamente en vídeos bastante más elaborados, incluyendo algunos vídeos en respuesta a vuestras peticiones por Patreon, que por cierto, si queréis proponer nuevos temas para comentar en vídeos o en directos, aquí tenéis el link a mi Patreon para poder hacer todas las propuestas que queráis. Pero no, este va a ser un vídeo bastante más rápido porque en este vídeo me propongo criticar algo que he visto que recientemente ha dicho Dante Urbina sobre el Génesis. En el vídeo que voy a criticar, Dante va a defender que el Génesis, el primer capítulo del Génesis, no tiene por qué ser contradictorio con lo que la ciencia ha descubierto, a pesar de que ese capítulo nos habla de que el Sol fue creado en el cuarto día de la creación. Veamos el vídeo. Vamos a comenzar a refutar estos mitos escépticos sobre la Biblia. Bien, vamos con el primer mito. El relato de creación del Génesis es incoherente porque pone la creación del Sol el cuarto día. Básicamente esto va así, ¿no? En el relato del Génesis lo que nosotros tenemos es unos días de creación. Que esos días se puedan tomar como literales de 24 horas o en términos alegóricos o más amplios es algo en lo cual hay apertura de opinión para un católico. Pero en todo caso, sea una u otra opción, muchas veces se alega una inconsistencia. Porque cómo uno conceptúa un día, cómo uno mide el día. Y la referencia para medir el día es el Sol, ¿no? De forma coloquial se suele decir que sale el Sol, se oculta el Sol, luego vuelve a salir. Y cuando el Sol vuelve a salir, lo digo entre comillas porque es una forma de hablar, entonces tenemos que se ha completado un ciclo, ¿no? Entonces el día está medido en esos términos y por lo tanto para el concepto de día pues se entiende que se requiere del Sol. Pero si el Sol es creado recién, de acuerdo al relato de Génesis 1, el cuarto día, ¿cómo pueden haber transcurrido los días anteriores si no había Sol? Entonces esa es básicamente la acusación de los escépticos, ¿no? De que hay hay una inconsistencia, de que ahí hay algo que no cuadra. Pero desde ya en primera instancia el que lancen ese tipo de acusación tomando el Génesis de forma literalista es problemático y muestra que estos escépticos están en situación de ignorancia sobre la tradición cristiana. Así por ejemplo el escritor eclesiástico Orígenes, que es de inicio del siglo III, en su obra sobre los principios, libro 4, numeral 16, apunta, abro cita. ¿Quién que tenga entendimiento supondrá que el primer, el segundo y el tercer día existieron sin Sol, sin Luna y sin estrellas, y que el primer día también estuvo, por así decirlo, sin cielo? No creo que nadie duda que estas cosas indican figurativamente ciertos misterios, siendo que la historia sucedió de forma simbólica, no literalmente. Entonces el propio Orígenes desde ya está apuntando de que determinados elementos del relato del Génesis pueden entenderse en clave simbólica. Esto, ojo, no significa que el núcleo del relato sea un mero simbolismo, no. Hay un núcleo real y un núcleo histórico de realmente una creación y realmente un proceso de sucesión de seres y realmente una creación que se da a lo largo de tiempo. Eso es un núcleo que está ahí. Pero cada uno de los elementos específicos pueden incluir alegorías. Bien, hasta este punto lo que dice Dante me parece bastante razonable. Es decir, él nos explica que en este primer capítulo del Génesis tenemos esta sucesión de días que no tendría, según Dante, por qué interpretarse literalmente como días de 24 horas y que, de hecho, para defender esto, podríamos tomar como referencia ciertos padres de la iglesia. Él ha mencionado, por ejemplo, a Orígenes. También podría haber mencionado a San Agustín de Hipona, que tomaban una interpretación no literalista. No voy a entrar aquí a hablar sobre lo que interpretaron Orígenes o San Agustín de Hipona al leer el primer capítulo del Génesis, porque es un tema que ya he abordado en otros vídeos y que seguramente seguiré abordando en el futuro. Pero sí que voy a comentar algo que me ha parecido curioso y es algo en lo que concuerdo con Dante, que es esta cuestión de que, en todo caso, incluso si prescindiéramos de interpretar el texto como un texto que nos habla de días literales de 24 horas, lo cual ya es mucho conceder, porque efectivamente ya sabemos que el primer capítulo del Génesis nos habla de días que tienen mañanas, tardes y noches, y además sabemos que hay un capítulo de El Éxodo que se refiere a estos días de la creación y que, a partir de estos días, pues crea la Semana Judía, que serían seis días y un día de descanso. Pero, en todo caso, todo apunta a que, como mínimo, el texto pretende ser histórico, es decir, pretende narrar unos sucesos que acontecieron realmente en la historia y que pretende ser cronológico. O, en palabras de Dante, que se nos narran unos sucesos que tuvieron lugar a lo largo de un tiempo. Efectivamente, yo creo que, igual que el resto de capítulos del Génesis o de otros libros del Antiguo Testamento nos hablan de, pues, una serie de episodios que tuvieron lugar temporalmente, cronológicamente, uno detrás de otro, el Génesis, que el primer capítulo del Génesis, que es el primero de esos episodios, efectivamente pretende ser el que aconteció antes, en el tiempo, e internamente, dentro de ese capítulo, pretende narrar cronológicamente una serie de sucesos, igual que el resto de capítulos del Génesis y de otros libros del Antiguo Testamento, también están ordenados, en principio, cronológicamente e internamente pretenden narrar los sucesos cronológicamente. Ahora, sobre este asunto de que hay una inconsistencia porque el sol recién aparece el cuarto día, bueno, eso yo ya lo he respondido en un artículo titulado, ¿deben tomarse los días de creación del Génesis, necesariamente como literales? Respuesta a los creacionistas de la tierra joven desde una perspectiva cristiana. Lo encuentran en mi página web www.danteagurbina.com. En el artículo digo, abro cita. En rigor, Génesis 1, del 14 al 19, correspondiente al cuarto día, no habla propiamente de la creación del sol y la luna, sino de su configuración para funciones en relación a la tierra. Aquí la clave es distinguir las palabras hebreas bara y asá. Bara es la palabra usada en Génesis 1, 1 y se refiere a la creación de la nada, etnilo. Asá, en cambio, puede tener una acepción distinta, como prueba el hecho de que en Génesis 2, 3, se distingue del otro verbo, pues se lee que Dios bara y asá. Siendo absurda la traducción, creó y creó. Pudiendo encajar mejor, creó y ordenó. Creó y organizó. Creó y configuró. Creó y preparó. Fin de cita. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se habla del cuarto día de creación de que Dios creó el sol, cuando uno se va al análisis de las palabras del hebreo, no hay que entender como que el sol no existía y recién el cuarto día comenzó a existir. Sino que desde el hebreo, con la distinción de las palabras bara y asá, tenemos que el texto del Génesis puede estar simplemente denotando que se dio una configuración especial al sol para que cumpliera cierta función. Pero no es necesariamente que desde ahí recién comenzó a existir. Bien, respecto a esto que nos dice Dante de los términos hebreos, bara y asá, no os preocupéis porque no os voy a decir absolutamente nada en tanto que este es un tema que ya traté ampliamente en este vídeo de aquí, que era mi vídeo de la Biblia contra la ciencia, concretamente el vídeo de respuesta a existe Dios. No sé si lo recordaréis, pero existe Dios y yo ya tuvimos un debate sobre esta cuestión y en este vídeo en concreto pues ya explico de manera bastante extensa por qué no coincido con esta explicación que se vale de los términos bara y asá en lo que concierne a la creación del sol en el Génesis. Explico esto pues apoyándome en diversos expertos en hebreo antiguo y en la Biblia y además tomando diversos ejemplos concretos en los que se usan estos términos en el Antiguo Testamento. Pero en todo caso ni siquiera es esta la crítica que pretendo hacerle a Dante, así que continuemos viendo qué más nos dice. Entonces cuando se dice que Dios hace el sol desde el hebreo lo que se quiere connotar es que lo prepara o configura para que tenga una función especial respecto a la tierra. Esto puede sonar muy especulativo pero en realidad de acuerdo a la información científica tiene coherencia. Como explica el estudioso Craig Moore en su artículo Contradice el creacionismo la tierra vieja a Génesis 1, él dice, abro cita, a pesar de que el sol irradia antes que la tierra sea formada, la tierra primigenia estaba rodeada por una espesa y densa mezcla de gases y escombros cósmicos que bloquearon la luz solar por muchos millones de años. Entonces para que la luz solar funcione normalmente sobre el planeta tierra tal como lo conocemos hoy en día, de modo que se pueda evaluar de forma normal y continuada el proceso de fotosíntesis y demás procesos biológicos, se requiere cierta configuración, se requiere cierta preparación de acuerdo a la propia información científica y por lo tanto este aspecto de Génesis 1 en lugar de ser una incoherencia termina más bien siendo coherente con cierta información científica de la que disponemos. Bueno, supongo que algunos ya os habréis dado cuenta del error que comete Dante al decir que esta interpretación que propone sería coherente con la información científica de la que disponemos. Supongamos que le concedemos a Dante que estos días de los que habla el primer capítulo del Génesis no son días de 24 horas, sino que pueden ser periodos mucho más largos de tiempo, pero que efectivamente, como dice Dante, el Génesis pues nos está describiendo unos sucesos que acontecen a lo largo del tiempo, es decir, es una descripción cronológica de algo histórico, como bien ha dicho Dante. Y supongamos que también le concedemos la validez de esta interpretación basada en la explicación que nos ha dado de los términos hebreos bará y asá, y que por lo tanto, en el cuarto día, cuando se nos dice que Dios hace el sol, o que Dios parece que crea el sol, realmente no está creando el sol, sino que el cuarto día, lo que sucede es que el sol, que ya existía, fue preparado o configurado para una función determinada. Y aquí es donde Dante nos explica que esa preparación, esa configuración que habría tenido lugar en el cuarto periodo de tiempo, pues habría consistido en eliminar la densa capa de nubes, de manera que el sol pudiera penetrar en la atmósfera y de manera que pudieran darse procesos como la fotosíntesis, procesos biológicos de todo tipo. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Pues el problema es que según el primer capítulo del Génesis, los árboles, las plantas y todo tipo de vegetación ya existía en el tercer día. Es decir, existía antes de ese momento en el que según Dante, pues ya sería posible que de forma normal y continuada tuvieran lugar procesos como la fotosíntesis, es decir, el tipo de procesos biológicos que permite que subsistan las plantas, los árboles y todo tipo de formas de vida vegetales. Así que sintiéndolo mucho, debo decir que no, esta interpretación no es coherente con la información científica de la que disponemos. Y bueno, a mi juicio, este tipo de problemas son inevitables con el primer capítulo del Génesis. Siempre que se interprete ese capítulo de manera cronológica, incluso aunque se prescinda de la literalidad de los días, cosa que ya es mucho conceder, como digo, siempre que sea una interpretación cronológica e histórica, como todo parece apuntar, pues va a ser una interpretación que no va a ser coherente con lo que a través de la ciencia sabemos hoy. Y bueno, no me extiendo más, este pretendía ser un vídeo corto, así que nada más que decir, ya me diréis qué opináis en los comentarios y hasta la próxima.